Con el tiempo siempre sale la verdad Y se apagan también los sentimientos Cada cosa vuelve a estar en su lugar Pero vieras cuánto sufro este momento ¿De qué sirven las promesas si te vas? Si me dejas con el alma echa pedazos Tú me dices que ya nunca volverás Que te esperan por allí otros nuevos brazos Yo te quería, te quería, te quería Porque creía, yo creía que eras mía Hoy simplemente ya no existe amor No tan solo agonía, pero te quería Tú me hiciste y eso nunca olvidaré Yo tocara el cielo con mis manos Fui feliz como ya no lo seré Saboreaba tu piel entre mis labios Yo te quería, te quería, te quería Porque creía, porque creía, yo creía que eras mía Fuiste importante aquí en mi corazón Porque te quería, porque te quería Yo te quería, yo creía, yo creía que eras mía Hoy simplemente ya no existe amor Tan solo agonía, pero te quería Te quería ¡Gracias!